Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más relacionado con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Mercedes AMG SL63 que se pone ni más ni menos que el traje de la Fórmula 1 y bueno, se trata de una versión limitada que solo tendrá 100 ejemplares para todo el mundo llamada Motorsport Collectors Edition y bueno, sin más que decir, hablemos de aquello bueno, Mercedes AMG está rompiendo los cubos de pintura plateada para una serie extremadamente limitada de su coche descapotable más prestacional, un SL63 de versión especial llamado Motorsport Collectors Edition como sabemos, la entidad, la marca automotriz de la estrella planea producir una tirada bastante limitada porque solamente se tendrá a nivel mundial 100 ejemplares de un coche roster que se inspira en el monoplaza de Fórmula 1 el W3C y Performance año 2022 pilotado por el dúo compuesto por los británicos Lewis Hamilton y George Russell y bueno, luego de dos temporadas con una decoración basada en el color negro la compañía automotriz multinacional alemana volvió a su histórico tono Silver Arrows como sabemos y bueno, la temporada 2022 vio al equipo de Fórmula 1 Mercedes-Benz y Petronas luchar para alcanzar los mismos niveles de éxito que se acostumbró en los recientes años se las arregló para lograr una tercera plaza con suficientes puntos para concluir aquella temporada o sea, la reciente temporada 2022 bastante por delante del equipo al pin y casi lo necesario como para reclamar el segundo puesto a Scuderia Ferrari bueno, al igual que el monoplaza en el que está inspirado este SL de versión limitada posee una pintura con dos tonos que se gradúa de plata metalizada con alta tecnología a negro metalizado en la parte posterior y bueno, este SL63 también posee detalles azules verdosos propios de Petronas o sea, el principal auspiciante del conjunto alemán y bueno, a lo largo del paragolpes o parachoques como quieran decirle frontal los faldones laterales y el difusor posterior como toque especial Mercedes-Benz G agregó el patrón de estrella de la compañía a la parte posterior del coche en un guiño a la cubierta del motor del coche W12 y bueno, como sabemos Engie también añadió un paquete aerodinámico que realza la apariencia de este coche dándole flicks más grandes en el faldón tanto frontal como posterior un difusor trasero más generoso y una parte inferior de la carrocería reelaborada para mejorar la aerodinámica sin olvidarse una llanta forjada con 21 pulgadas como medida el paquete Engie Knight agrega negro brillante el splitter frontal así como a los faldones laterales la cubierta de los espejos y la moldura decorativa de su difusor posterior y bueno, su gemelo, el paquete Engie Knight II incorpora cromo negro para la tipografía y una estrella de la marca Mercedes en la parte posterior junto con la parrilla del mismísimo radiador y bueno, Mercedes no publicó información sobre estos precios pero sin un dato curioso cada coche estará con una funda protección personalizada de Engie con piel exterior transpirable con tejido sintético resistente a los arañazos y un revestimiento antiestático con franela tejida y bueno, con esto me despido adiós, como si fuera, chao